Compadre Vicente Jiménez Cuello Ya cambió mi vida, doy gracias a Dios Por el trabajito que a mí me mandó Ya cambió mi vida, doy gracias a Dios Por el trabajito que a mí me mandó Tantas dificultades venía afrontando Y me las pasaba horas de vida llevando Tantas dificultades venía afrontando Y me las pasaba horas de vida llevando Gracias Dios mío por esta vida bendita Ay, me queda el poquito pa' tomar la cervecita Gracias Dios mío ya me cambió la vida Qué vida tan difícil la que yo tenía Daniel José Alba Miranda El rector del Santa María José Lóz El Hispaneza y Claudia Hoyos Villegas ¡Qué detalle! ¡Vayame! Y este es el pase que te gusta De Bermanchego En Bogotá ¡Vay! 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 Con la quincenita está la hembra contenta Tiene todas sus cosas y me frían en la tierra Y a mi celular me pasan llamando Y a mi celular me pasan llamando Para prestarme plata hasta los pagadiarios Gracias Dios mío por esta vida bonita Ay, me queda el poquito pa' tomar la cervecita Gracias Dios mío ya me cambió la vida Qué vida tan difícil la que yo tenía Gracias Dios mío ya me cambió la vida Qué vida tan difícil la que yo tenía Raúl Mil Benítez De Buena Vista Para el Mundo ¡Hey! ¡Vay! ¡Vay!